Buenas tardes señores y señores, damas y caballeros, el día de hoy estamos aquí, un poco afónico porque está pegando a la enfermedad del sapovirus, que se llama, se llama la enfermedad del sapovirus, no, no, pavovirus, sí, hay pavovirus, pavovirus es una enfermedad que le da infotavirus a los niños, pavovirus a los huecos, y no sé, Bueno, en este caso tenemos una situación muy complicada, eh, decime Brian, porque tengo esta persona presente aquí conmigo, mira pues, lo que pasa es que ella ha salido en unos videos, o sea, porque ha tenido problemas, entonces, pero últimamente ella me ha estado diciendo que quiere trabajo, Pero como, como bien sabe va que yo no puedo dar trabajo a nadie, porque, acordate que yo soy empleado también, el único que puede dar trabajo es Romario, porque él es el que, el que paga pues, entonces, eh, yo lo que le dije es, y como ella me dijo, ¿Será que me puede llevar allá con él? Entonces, mire, yo no puedo llevar allá, pero la cuestión es que usted hable con Romario, por eso ella está aquí hoy. ¿Y sobre esos videos que sacaste con ella? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? O sea, me imagino que por un motivo fuiste vos allá. Lo que pasó es que, mira, pues, la otra vez yo estaba grabando cuando el, 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 el esposo creo que de ella andaba buscando un teléfono. Sí, que mi cuñado, el, el chefe, la noche, ¿qué le dicen ustedes? Le había ido a robar el teléfono a mi esposo, y como a veces nosotros tenemos, a veces tenemos la puerta ahí, pero le sacamos una pita, y vino a saber cómo se metió él, y se robó el teléfono de mi esposo, y por eso él, él, allá en la colonia con la chenta, lo andaba vendiendo, y por eso, pues, molestamos a Brian, para que le fuera a ver, pues, y era realidad que el teléfono lo tenía él, y ya lo estaba vendiendo ya. ¿Pues lo va a vender, no? No, no lo vendió, porque él, mi esposo, se lo fue a cachar cuando ya le estaba entregando el teléfono a la chenta, y él, la chenta, le dijo que no le iba a recibir el teléfono, porque ya le habían hecho la primera vez, y le fueron a reclamar el teléfono que tenía dueño. Ajá, y por eso. ¿Por eso hacemos videos? Ajá. Ahora cuénteme la situación suya, ¿por qué está acá? Ah, pues mire, pues, yo vengo a hablar con usted, y suplicarle, como me dijo Brian, yo le pide el favor a Brian, que me trajera con usted, ¿verdad? Porque, mire, pues, mi esposa está trabajando con el Brian, y él no me da ni nada de gasto, ¿verdad? Y como usted sabe muy bien que los niños, ellos no viven por el aire, ¿verdad? Y por eso le dije a Brian que viniera a hablar, yo vine a hablar con usted, y él, a ver, de seguro, tiene que hacer a saber cómo hace con el dinero, porque él no me da nada de usted, yo por eso le vine a molestar yo a usted a ver que me da trabajo. Ella quiere, ella quiere ganar su dinero. Ajá, porque él no me dio ahorita, pues, no me dio ni un centavo, y yo tengo mis hijos, y ¿cómo voy a mantener yo a mis hijos? ¿A quién tiene que hacer? Uno. Y como le digo yo a él, yo no tenemos ni 10, ni 11 hijos para que él me haga eso también. ¿Y usted tiene un hijo? Uno. ¿Y sabes cuál es el problema, Roma? Que ella tiene dos hijos, pero, o sea, ella tiene un hijo con un diferente esposo, no sé si fue su esposo, o sea, pero el... ¿O sea que usted tiene dos hijos? Sí, tengo, uno es de él, y el otro no es de él, y por eso él me saca en cara, que, porque yo hice eso, que no sé cómo yo, se lo expliqué yo a él. ¿Usted quién, usted, quién fue su primer marido? Ah, fue un muchacho de Filipinas. Pues, entonces, ¿cómo él va a llegar algo, si acaso, primero usted se juntó con aquel, no, primero se juntó con él, se juntó con él, y regresó así, no fue así? No, como se lo digo yo a él, yo me dejé con él, yo se lo expliqué yo a él, claro, si yo me dejé con él, y yo se lo dije, y él siempre, él mismo, siempre, siempre me lo está sacando en cara, ya no es por algo también, y ahora me resulta él que me cuentan a mí, pues, que tiene casero, y él no me lo ha hecho ni primera ni segunda vez, ya van varias veces que me han hecho eso, él, y no es para casa, porque me anda haciendo eso también. Y la he echado varias veces. Y me ha echado varias veces, como se lo conté yo a Brian, yo ya me fui como tres veces de ahí donde vive, pues, ya me fui para donde mi mamá, ya me fui para vivir a las nuevas también. ¿Por qué ha regresado? Bah, yo he regresado porque como, yo como digo, yo no quiero que mi hija, pues, ¿Quiere que se quede sin padre? Bah, eso se lo digo yo a él, por eso yo regreso con él, pero él siempre, toda la vida, toda la vida me saca en cara eso, y toda la vida me lo saca en cara, yo como se lo digo. ¿En qué estaba trabajando él últimamente, aparte de eso? Bah, él trabajaba en las fincas. ¿Y tampoco le daba gasto? No me daba gasto. Yo miraba cómo me trabajaba yo en casitas, o si no ayudaba a una señora a lavar ropa, ahí me ganaba yo mis centavos para mantener a mi hija. Como se lo digo yo a él, la nena no va a comer así del aire o de agua, pues, como se lo digo, la nena apenas dos años tiene, ya va a cumplir tres, ya. Como le digo, ella va a crecer, y después la hora, la hora, él lo va a pelear, ¿verdad? Como usted sabe muy bien que hay niños que reconocen que tiene padre. Sí, cierto. Ajá. Yo como se lo digo yo, y él ahora me cuentan a mí por qué tiene casera, que no sé qué, ¿y cómo se lo digo? Pero usted sabe que si se lo tiene casera o solo le han contado? Pues a mí, ahorita solo a mí me han contado, no lo he visto, ya. Pero mira pues, Roma, pero las otras amantes que ha tenido, sí lo ha ido a pelear. Otra vez, una, que fui a la casa de la mujer, fui hasta por allá a la casa de la primera casera que tenía, y vine a hablar con mi suegra, que no era verdad, y no sé qué, va a la otra, sí, yo misma con mis propios ojos la vi atrás del salón. ¿Y por qué dice que no la viste nunca? Yo ya decía, no, ahorita no lo he probado, comprobado. Ahorita le están diciendo que él tiene otra, otra casera. O sea que él no fue aparte de todo, de las otras dos que como ella te está contando, dice que sí, ahorita solo le han ido, pero ella se le mete en la cabeza que sí es cierto, porque como te, que ya lo encontró, vamos a ver, va. Con la segunda, yo lo vi. Con la segunda, ¿qué la encontró? ¿Vesano, doña Cañaca o qué? No, él estaba sentado en una llanta y ella estaba sentada así en las piernas de él y las tenía así bien abrazadas y lo estaba besando. Y cuando a mí de repente, ¿sabes? Yo sentía algo en mi corazón, vine a comprar torquial. ¿Le dolió? Ah, me dolió, pues. ¿Cuánto se hacía usted? Tengo 22 años. ¿Y él? Él es más mayor, tiene 20. ¿Y cómo, él menor? Ah, pues. ¿Es lo mayor? No. Ah, y cuando yo lo vi, él... ¿Será que yo soy menor de todo? Porque, a ver, vamos a ver, vamos a ver. Él tenía su teléfono así bien y viéndolo supuestamente viendo el teléfono. Cuando le dije, ¿y usted qué está haciendo? Le dije, él, él vio y solo se agachó la cara y la mujer que hizo se fue a donde está el instituto. Se fue al otro lado y se vino y como y le hablé con la mujer y ¿qué me dijo? Que me dieron mentiras, que no sé qué. Y no, yo vi más, la vi con mi propio papá. Ajá. Por esa razón, yo me fui también desde la casa de ahí. ¿Y él qué? ¿Él la fue llamada o usted qué? No, yo me regresé porque, como usted sabe muy bien que los niños no tienen la culpa también de ver venir al mundo tampoco. ¿Y cuántos años tiene su hijo? Dos años tiene la nena. Acaba de nacer, yo pensé que ella estaba grande. No, está chiquita. Sí, ella era pequeña también de edad. 22 años pues. 22, ella tiene 20, ella es menor que la mayor, tiene 20. Y ella es mayor, tiene 22, ¿todo fue? Ella, ay, pues ponte como dijo. Ay, ya lo veo. Pero todavía te entiende. ¿Pues sí? Ajá. Ay, pues pucha, mire, pues yo le dije una cosa, la situación está muy complicada, pero usted, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué quiere trabajar? ¿Tacar arena? Y no sé, yo, la verdad no sé, porque usted me sorprende que quiere trabajar, pero la cosa es que es ver qué también, va. Ajá. Porque a eso voy yo, porque yo le puedo decir, vaya, está bueno, va, pero mañana aparece aquí y qué vamos a hacer, va. Sí, porque como le digo a Brian, además que la nena, no, ella está chiquita todavía y no entiende las situaciones también. Lo que usted tiene que hacer, sí o sí, tiene que exigirle a él, la manutención de su hija, no del otro, igual también del otro que tiene, ¿cuánto tiene más grande? Sí, tiene cuatro. 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 Vaya. Del otro también igual tiene que exigirle usted al otro que se lo dice. Y es lo que me, es lo que me saca en cara que como yo, yo de una vez se lo dije, cuando él me conoció, me conoció con mi hijo, yo se lo dije de una vez, se lo quedé, se lo dejé claramente que, y él siempre me lo saca en cara como se lo digo, él ni un centavo me ha dado para mi otro hijo, y él siempre me dice que sí, que yo le exigí así dinero a mi otro hijo, y yo no sé qué, y ahorita porque él me lo está diciendo él, ahorita que no le estoy, no le voy a dar dinero por la nena, me está diciendo él, pero no para casa, que la nena está chiquita todavía, no está, no está grande, ella no entiende las cosas. Ajá. Es cierto. Es cierto. Yo por eso venía a nadie, ¿ok? Mire pues, en este caso es mejor confortar las cosas con él. Sí, porque... Y exigirle a él, exigirle a él que le, que le ayude con los gastos. Porque mire, pues ahorita me están diciendo que él tiene caseras otra vez, ¿ok? Y como le digo, a veces si él no es, que no me da dinero él a mí, de seguro le da a las caseras, ¿ok? Prefiere más a las caseras que a uno de, mujeres de él, ¿ok? Ajá. Y por eso yo le vine a hablar yo con usted a ver que si me da trabajo o no. Miren, en primer lugar, para llevar a las cosas derechas, lo que tiene que hacer usted es hablar con él, exigirle a él. Si un dado caso no es así, sería usted ya poner orden para que le ayude. Ajá. Ya después de eso, pues ya veremos nosotros en qué la producción va. Pero antes que nada, usted tiene que tomar requisiciones en usted mismo. Ajá. En todo lo que me han preguntado, lo mismo le hemos dicho. Sí. Vaya. Ya que él anda ahí con usted y con Brian, quien sea, tiene que ver qué hace. Vos, Lidia, ¿pero a vos te apoya tu suegra o no te apoya tu suegra? Mire, pues, mire, pues, Brian, yo una cosa le voy a decir, no sé si... Porque mire, pues, yo cuando yo lo fui a cachar a él, allá atrás del salón, lo que me dijo mi suegra, que si él lo va a volver a hacer, el que lo van a sacar de la casa va a ser a él. No va a ser, no voy a ser yo. Porque yo, como se lo digo, el cuate me conoce. El cuate me conoce. Yo estoy en mi casa, voy a visitar a mi mamá, a mi papá. Yo una vez vengo a mi casa, yo no sé cómo se lo digo yo a él. ¿Cuántas veces me ha visto él con hombres parados en la calle? Ni una vez. Y como se lo digo yo a él, si él me lo va a hacer otra vez, yo lo siento mucho. Y su mamá de una vez se lo dijo. Que si lo va a volver a hacer, el que nos van a sacar de la casa va a ser él, no va a ser yo. Pues, Roma, lo que tiene que ser ella va a haber que confrontarlo y la otra. Y si él no quiere, ¿qué va a los juzgados? Sí, y así hice yo también. Cuando yo estaba en la nueva, lo iba a pasar a juzgado. ¿Qué fue que dijo él? Que no me iba a dar ni un centavo, me dijo él a mí. Así, él me llamó por el teléfono, pero otro número de un cuñado de mi prima. Lo llamé, él llamó y le dije yo, mirate que la nena necesita esto y eso. Y él me dijo que no iba a pasar nada, pero juzgado fue él. ¿Qué me dijo él? Que me iba a llamar, que me iba a llevar a la policía allá, me dijo él. ¿Así me dijo? ¿Para qué le iba a llevar? ¿Cómo se lo dijo? ¿Por qué iba a llevar a la policía a caso que yo tuve el error? Él tuve el error, no fui yo. Bueno, entonces comencemos con la parte principal de todo esto. La parte principal de todo esto es hablar con él y también que la mamá escuche ya que la mamá está a favor suyo. Sí, porque él sabe muy bien qué le hicieron cuando yo lo fui a cachar en el salón. Él sabe. ¿Qué le hicieron? Le dieron su merecido, le pegó la mamá. Ah, le pegó la mamá. Y ese es el rencor que tiene él también, que mi mamá también le tocó la cara también. ¿Por qué? Porque mi mamá me dijo, mi hija, ya déjate con ese hombre. Pero como usted sabe muy bien que uno se enamora de ese hombre, ¿para qué más? ¿Y usted ya no quiere tu mamá? Yo ya no. ¿Cómo le digo? Entonces ella está pura Garaceli, aunque le haga lo mismo. ¿Cómo le digo? Mira, padre Roma, yo le voy a decir una cosa. Si yo en verdad dejara a Lemeson y no lo quisiera, no aguantara todo lo que me ha hecho también. ¿Ajá? Porque mira, pues como si yo... Usted sí le ha cagado bien gacho. Si, si a Lemeson me ha hecho de montón. No me ha hecho ni primera ni segunda vez. Ya hay varias vagas que me ha hecho. Ok. Entonces estamos aquí como... La María Polo, ¿no? Miren. Vamos a tener que... Bueno, no vamos. Ustedes y yo, pues no vamos a resubatar. Tienen que hablar con... Con él. Dejar las cosas claras, que de igual manera usted tiene que ir a casa. Dejar las cosas claras. Sí, bueno. Segundo. No, primero. Segundo. Eh... Hablar con sus papás, con sus mamás. Si él... No quiere nada, pues que lo eche a la casa. ¿Va? Porque la culpa es de él. Sí, como se le digo a él, que me diga qué día y qué hora me ha visto él parar con un hombre. Ni un día. Ajá. Y para que él me haga eso también. ¿Y usted sí sospecha que tiene alguna madre? Sí, sí. Yo sospecho que... Que la culpa es de él. Ajá. Porque ni es la primera ni la segunda vez que lo ha hecho. Y yo le digo, y como se lo digo yo a... 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 A Brian. Yo no sé cómo es que le creen a las mujeres. Si Derema es un mero pajero también. ¿Cómo es que le creen? Lo que pasa es que... Lo que pasa es que... Lo que pasa es que... Así como... Así como... Lo conquistó usted, como mintiéndole. Cabarse. Diciendo que tal vez la roga fue 14, ¿Va? No, no. Ellos están todos. Bueno, yo me siento, eh. Bueno, chicos. Lo vamos a retirar. Miren, ya le dije que por el momento no puedo hacer nada hasta ir a confrontar su situación. Oye. Yo... Yo por el momento no tengo ahorita porque es que le voy a decir que lo voy a hacer. Sí, pues. Yo no le puedo decir mire esto y eso y eso. Pero... Mejor vamos a hablar con él primero para que él... Se solucione o si no se soluciona pues... Hay que ver qué se hace. Bueno. Yo me retiro. Muchas gracias.